Ya saben que nos gusta tener a las soberanas del carnaval, está María Isabel García y su diseñador Dani Mena. Enhorabuena a los dos. Buenos días, Marta. Bienvenido. Qué bueno tenerte aquí. Buenos días, Marta. Buenos días a todos. Bueno, ¿cómo se sienten al ver estas imágenes? Bueno, bueno. María Isabel, pasamos contigo. Vale. Pues súper emocionada. Súper emocionada. Yo cuando me eligieron en la noche y iba hacia la pasarela, no hacía otra cosa sino cantar. Si alguien me vio que estaba cantando mi canción. Te lo han preguntado mucho porque estábamos viéndote y decíamos, pero ¿y qué está diciendo ella? Alejando, Alejando. No, no. Volví a cantar mi canción porque la sentí adentro y porque, bueno, bueno. No sabíamos si estabas saludando a alguien, si estabas agradeciendo. No, estaba cantando la canción hasta que llegué al centro. Qué emoción, qué emoción. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Yo he encantado. Esto es un sueño. ¿Es tu primera reina? Mi primera reina, mi primera vez en la gala de mayores presentando candidatos. Porque tú el año pasado presentaste en la infantil. En infantil, sí, en infantil. Y vengo del mundo de las infantiles, pero bueno, surgió la propuesta hace un año. Le dije, Mari, ¿quieres ser mi candidato? Y se unieron todos los factores, en realidad. ¿De dónde surge la propuesta? ¿Tú y hacia ella o por tu parte? Mari me dijo un día, dice, acuérdate de mí si vas a presentar a una señora. Y pues fue la primera opción. ¿Tú tenías ganas ya? Sí, sí, sí. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo estás ahí con ese gusanillo? Hace muchos años, pero antes de la pandemia, en 2017, que salió una reina de Guimar, que es amiga mía de hace mucho tiempo. Y salió reina que yo decía, dijo, Dios mío, si ella llegó hasta ahí, yo voy a llegar algún día. Y ese sueño lo tenía yo de hace esos años. De siempre me ha gustado mucho el carnaval y vivir el carnaval. Aunque no he podido, por las circunstancias, tú sabes, pero sí que me gusta siempre mucho el carnaval. Y desde entonces decía, yo tengo que presentarme. Y el año pasado vine a la gala, me la gocé toda en directo. Y cuando un día entra Dani, que yo sabía que había presentado, que era diseñador, digo, Dani, si alguna vez vas a presentar a alguna mayor que yo te sirva, aquí estoy yo. Y de ahí, no se olvidó, cuando él fue a buscar a alguien, vino directamente a mí. Ustedes se conocían ya, había relación. Somos como vecinos. Como vecinos, sí. Vecinos, o sea, vivimos en la misma zona. En la misma zona. Entonces yo como sabía que él, y no se olvidó de mí, y vino. Y yo digo, con todo gusto, ¿qué hay que hacer? Y ahí estaba yo dispuesta. Además, fuiste la primera en desfilar. Eso cuando sacas, bueno, la bolita, en este caso no fue una bolita, porque la gala de presentación fue un poco diferente. ¿Qué pensaste cuando sale ese número uno? Voy a ser la primera en subirme al escenario. ¿Qué pensé? Te lo digo, pensé en Dani. Sí. Sí, porque Dani me decía, ay, pero Dios, tú no coges el número uno, para no tener más tiempo. ¿Qué le digas? Sí, de verdad. ¿No? Para tener como más tiempo, ¿no? A ver, es el primero que sale. Rompes la dinámica de la gala tú, porque es el primero que sale y no sabes cómo te va a salir. Hay más presión. Por ser el primero. En realidad tienes que salir igual. En realidad tienes que salir igual. Es una experiencia. En todas las galas que he hecho, nunca me había tocado el uno, así que fue la primera vez. ¿Les dio suerte? La verdad es que sí. No sé si fue el uno o fueron los zapatos. A ver, realizador, a ver, Alexis, si podemos enseñar los zapatos de María Isabel. A ver, igual les pongo en un compromiso, chicos. Pero los zapatos son también un amuleto, me decías. Aparte de una preciosidad. Sí, ha venido conmigo. Qué bonito. ¿Han ido contigo? En todos los eventos. Empezó en Santa Cruz, en la presentación con el alcalde, que me lo pasé genial. A todo el mundo le decía, porque a mí me gusta mucho una foto. Señor Bermúdez, venga, para que hacerme una foto con ustedes. Bueno, te las hemos visto en Instagram, porque es que claro, tú tienes tu cuesta de Instagram. Sí. Me encanta una red social. Yo, me encanta. Ahora me hice foto con ellos y si puedo hacerme una foto con ustedes, para yo subirme las también, dentro de un ratito. Encantado. También. ¿Anoche también los llevabas? No. No, le dije a Dani, Dani, tengo miedo por el tacón, que yo no pueda arrastrar el carro. Y entonces me tuneó unos míos. Ah, mira, que bueno, ya los tenías tú domados a tu pie. Sí, y entonces fue muy fácil, muy fácil llevar el carro, Dani. Te lo agradezco, candidata. ¿Cómo fue, Dani, ese momento desde que decides que ella sea tu candidata? ¿Cómo ha sido usted? A ver, vamos a ver. La fantasía se llama Marzo del 33 porque es un homenaje a mi abuela. ¿Por qué? Estuvo muy malita hace unos meses y pensábamos que podía ocurrir lo peor. Y nada, pues, se recuperó y no le iba a cambiar el nombre a la fantasía. Ella nació en Marzo del 33. En Marzo del 33, sí, es de Marzo del 33. Como digo yo, una niña que no tenía ni infancia porque en esa época, previa a la Guerra Civil Española, pues todo eso. Y entonces, como digo yo, una mujer muy fuerte, una mujer de carácter, que en el traje incluye las recetas, que es un bien muy de nuestro municipio, en el cual, pues, para sustentar, para mejorar la economía familiar, pues, se dedicaban horas y horas y horas a hacer recetas para vender a otras empresas, a una empresa, para poder sacar dinero para la familia. Y entonces empiezas con esa idea en la cabeza y luego, ¿hay entrenamiento? Porque, claro, las chicas que se presentan a reina adulta... Te contamos algo, te contamos algo. Sí, 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 hombre. El 1 de diciembre, el 1 de diciembre, porque Mari aún trabaja, se partió la clavícula. No me digas. Me caí, me resbalé, me partió la clavícula. Se partió la clavícula y llevo un mes y poco con el brazo ahí, con rehabilitación y todo eso para... Pero no, eso nada, ya se recuperó, pero yo le dije a Dani, desde el minuto que me caí, que yo sabía que esto se me había puesto así, le dije a mi hija, llama a Dani y dile que yo en los pies no tengo nada, que él siga para adelante. O que tenga esto, sigo. Sí, sí, sí. Digo, tú me pones un cabestrillo, me pones lo que quieras, pero yo voy. Sí, el casco, digo, el casco va a ver cómo recupera, porque si lo podemos hacer más pesado, menos pesado y todas esas cosas. Sí, sí, claro, pero aguanto eso, aguanto el espaldar, aguanto todo, aguanto todo. Qué bueno, ¿a qué te dedicas? Pues soy cocinera, sí, estoy en una cafetería con mi hija y mi yerno, mi otra hija, pues mi otra hija está aquí acompañándome a todos y trabajo de cocinera y de camarera, porque una cafetería, tú sabes, hay que hacer de todo. Hay que bajarse, hay que bajarse. Hay que bajarse. Hoy no has ido a trabajar, pero ¿qué te han dicho? Estoy de vacaciones, me dieron vacaciones, me dieron vacaciones y no, no hubiera podido ir a trabajar, pero están en esa cafetería, con los periódicos, con todos los clientes. Mi yerno, una anécdota, puso ayer en las redes, dice, mañana el café va a ver más caro, que tenemos una reina. Mañana la toca invitar, entonces, ¿no? No, él al revés, dice, mañana el café es más caro, que hay una reina. Bueno, ahora tienes un mes por delante muy bonito, tienes un mes bonito, especial, para vivir el carnaval, no sé si se disfrazan, ¿van a salir también a la calle? Por supuesto. Yo por supuesto que voy a ir, porque yo me decía, yo quiero ser de las cinco primeras para ir en una carroza el martes de carnaval, diciendo adiós a la gente. La ilusión era la cabalgata y el coso, que es donde se vive el verdadero carnaval. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos conseguido esta entrevista, enhorabuena. Gracias, Marta. Y que disfruten ahora del reinado. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Gracias.